La mexicana Prisca Agüiti hace historia y gana plata en judo en París 2024 Histórica, no hay otra palabra que describa mejor la medalla de plata que se colgó la mexicana Prisca Guadalupe Agüiti Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024. La judoka hizo una sesión excepcional superando, pero no pudo ante Andrés Yaleski. Aún así, este resultado la convirtió en la primera mexicana que consigue una medalla en los Juegos Olímpicos en esta disciplina. La plata es la presea 75 en la historia del deporte nacional, lo que incrementa su valor. Además, es la segunda para la delegación mexicana en París 2024. Las lágrimas que soltó Prisca en su pase a la semifinal no se comparan con las que recorrieron su rostro tras este combate porque sabía que es un hecho anecdótico. Al conseguir su pase a la semifinal, la mexicana decidió aprovechar su descanso para salir a abrazar a la familia para regresar al tatami llena de motivación. Quedó claro que ese abrazo con todos sus seres queridos la hizo más fuerte en la semifinal y no se diga en la final. Hace 7 años Prisca decidió representar a México, el país que vio nacer a su madre. Hoy ya es una histórica de esta nación.